¡Barbieri! Bueno, es hijo de la gran puta. Eso desde luego. Ya sabes lo que quiero, Bud. Dime algo útil. Barbieri vende alpiste de la destinería Sweetwater. ¿Alpiste? Bebercio. Priva. Alcohol. Licor. Aguardiente, idiota ignorante. Joder. Dios, ¿con qué coño os la pilláis vosotros los morenos? Un alpistero, desde luego. Qué poco has vivido. Lo monté todo yo mismo. Y luego vino ese mamarracho y me lo quitó. Lo mandó todo a la mierda. Barbieri debe sufrir. ¿Me oyes? Que muera, lentamente. ¿Qué más tiene, aparte de la destinería? Sí, dirige el viejo matadero, Roberto. Y allí hace algo más que cortar filetes raquíticos. Si te arrastra allí, es historia. Yo haré el trabajo sucio esta vez, Burke. Pero en cuanto muera, Barbieri, darás un paso adelante. Haré más que dar un paso adelante. Lo mando en esta puta ciudad o... que muestra el último edificio. Siento sincero, para mí no hay ninguna diferencia. Una Nación, ¡vamos! Una Nación, una again. Este está más loco Hasta le quedan dos telediarios Dos telediarios Muy buenas a todos amigos Amigos, episodio 5 de Mafia 3 Tras un episodio 4 muy interesante En el que Marcano se enteraba de que estaba vivo Hablamos también con Burk Que en este caso hemos vuelto a hablar Y básicamente pues tenemos que hacerlo Del tema de Barbieri Que básicamente pues fue un personaje Que le quitó territorio a Burk Burk tenía unos territorios Era alguien importante Hasta que, por así decirlo para que lo entendáis Lo desesterraron Lo desesterraron No me salía la palabra Y pues ahora básicamente quiere recuperar lo que es suyo Y se ha hecho alcohólico y está en la mierda Y bueno pues nosotros para que esté de nuestro lado Pues vamos a intentar hacerle ese favor Pero bueno, antes tenemos que ir a hablar con Nicky Burk Vamos a ir a hablar con él en un momento Ahí estamos A ver un momentito Antes que mire una cosita Vale, aquí está Lincoln, aquí A ver, dime ¿Qué quieres? Me sorprende verte aquí fuera, Nicky Sé lo que planeas hacer Y no podía quedarme aquí sentada Viendo como mi padre te enviaba ahí a medio gas Mierda Tu padre nunca ha sido de dar detalles Lo que no te dijo es que el hombre Que lleva la destilería Sweetwater Se llama Carl Bevers Un gilipollas de campo bien duro Su familia distribuye alcohol Lo vende a las tiendas de la zona ¿Dijo Bevers alguna vez Donde guarda sus alambiques? Tiene buena cabeza para distribuir cosas Se dice que tiene un mapa escondido Para sus conductores Algo así podría ser muy útil Tal vez intente convencer a uno De sus hombres De que me diga dónde está Tenemos a otro hombre vigilando la planta de productos cárnicos Responde al nombre de Bear Deberías ir a verle Lo haré Gracias por la ayuda Cuando quieras, Lincoln Pues la Nikki se aporta La Nikki se aporta Pues venga, vamos allá Vamos a la misión de historia de bloqueada Protección Que hay concretamente en mi cochecito Perfecto, nos subimos al coche Concretamente está aquí Está ahí al lado Así que venga Vamos en el cochecito Vamos para allá Fijaros Lo que es la hija de La hija que padece cuerda Y el padre Es un susto Bueno, el padre Lo habéis visto Sobra que lo diga Vamos a cortar por aquí Que lo curioso del GPS Es que nunca me manda Por direcciones prohibidas Esas cosas Es como súper legal ¿Lo veis? Y yo sí La legalidad donde yo te diga Venga, vamos Vamos para allá Con Clay Estamos ahí a 200 metritos Estamos cerca Pues seguimos la historia de Mafia Tres, amigos Una historia que está bastante bien La historia, como digo La jugabilidad y eso Ha dejado mucho que desear Las cosas como son Pero no deja de ser un Mafia Y para cualquier amante del género Como yo Pues a mí me encanta mucho este juego Y quiero seguir viendo Qué pasa Y cómo Lincoln Clay Va a poder llegar hasta Marcano Hasta su venganza A ver qué pasa Saludos Y toda esa mierda Y hablamos con Ber Donnelly Ahí estamos ¿Eres Ber? Me manda Nicky Algún día me casaré con esa chica Ber Donnelly Le debo a Nicky Todo Me ha tenido vigilando La planta de productos cárnicos Quien se encarga de las cosas allí Un pirado llamado Sonny Blue Es una vía de escape a la usura del carnicero Y a la protección también Si no lo pueden hacer allí Harán daño a la gente de la calle ¿Crees que Sonny podría estar en Roberto? Claro que no Joder Sonny solo se pasa para acojonar a su gente Pero he oído que uno de sus chicos Un tipo llamado Ralph Fue sorprendido sisando Están torturando al pobre desgraciado en el matadero Para averiguar dónde lo ha ido guardando Puede que sea conveniente poner a salvo su culo Ya veo qué puedo esperar de los matones de Sonny Ten cuidado Ber Este de Sonny Blue le tiene miedo Puede que no hablen ¿Y si haces que te tengan más miedo a ti? Yo me empiezo a cansar un poquito de las misiones Yo las cosas como son chicos Me empiezo a cansar un poco De ser aquí como el recadero De un lado a otro Hace esto a lo otro Uno se empieza un poco a cansar Pero bueno en fin A ver vamos aquí Alcohol ilegal Esta es la misión importante Y esta también Así que yo creo que vamos a hacer primero este Si te ves en la licoría Ponte menos con mucha gente Y te apuntas a la fiesta Vamos a ir a hacer este Alcohol ilegal Me gusta el título Pero me empieza a cansar un poco ¿No? Lincoln Clips un poco el recadero Me veo aquí Ve para allá Hazte fuerte Expandete Conquista en este prostíbulo Luego llego yo No sé Un poquito Eso Las revistas tenían razón De que Las misiones son algo repetitivas Pero este juego Lo que pasa es que Hay dos clases de personas para este juego O lo amas O no te gusta No hay más Y yo sí lo amo Lo amo por historias Me encanta Matar Mira, esto es muy fácil Esto va a ser De una forma bastante fácil Un vehículo Ahí estamos Por aquí Otro por aquí Yo Yo no pregunto O sea Ala, venga, venga Mira, cubierto Me juro No me jodas ¿Qué te lanza entonces? Cuidado 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 Otra por aquí Perfecto Y ahora Madre mía Yo es que Yo ni pregunto O sea, yo es entrar A saco Mira, yo voy Con Lincoln Clips siempre voy a saco Matar Vamos a recargar por si acaso Cuidado Buah Me da que me he librao A tomar por culo Menudo tiro Le acabo de pegar en toda la chebola Y bueno, vamos a romper esto un poquito Con la pipa, creo yo Ahí estamos Y ahora Total Si sea por pasta Coge pasta Que te vas a inflar Coge pasta Que te vas a inflar Sé que lo podía Mucha gente dirá Lo podía ser hecho cuerpo a cuerpo Yo soy Lincoln Clain Y lo hago Así Yo gasto balas Soy un puto animal Vale Pues nos piramos Destruir Hay que destruir esto ¿En serio? Os lo puedo robar, creo ¿No? A ver Yo lo voy a coger Salid del vehículo Bueno, yo lo cojo Yo lo cojo Lo cojo Mira, el camioncito De Lincoln Clain Vámonos Vale, te vamos a ir De todas formas Vamos a ir a hacer esta misión Aquí está ahí al lado Venga, ya no puedes Con una valla Camioncito de los cojones No me jodas Hay que destruir eso Venga, vamos Oh, ya está Va por culo Wow Vale, seguimos por aquí Y vamos a la otra misión Que está en la interrogar Bueno, vamos a interrogar Vamos a interrogar Lincoln Clain no pregunta Dispara y luego pregunta Si acaso Yo soy de esos Yo soy Yo soy de esos Yo depende de cómo sea el personaje Juego de una forma u otra Depende de cómo sea el personaje Vale, a este hombre Hoy nos irá bien O sea, eso ¿Qué clase de matones son? ¿Qué clase de matones son? Ya está O sea, lo que me han durado A tus matones El charcutero El charcutero, eh ¿Qué sabes de la planta De envasado de productos cárnicos? Todas las tiendas Le pagan al jefe por protección ¿Sé dónde están? ¿Recutar o matar? Venga, recutar Buenas noches, zorra Nunca mato a nadie Si os dais cuenta Nunca mato a nadie Soy buena persona Cuidado, cuidado Cubierto Cubierto, Lincoln Atrás, atrás, atrás Estoy acojonado Que viene la policía, tú La policía es pesa Dios, que bug Ey, no me podía mover de ahí Eso es como un bug o algo, eh No me podía mover Vámonos de aquí, rápido Vamos a buscar esto Qué pesa la policía, tío Muy pesa Cuando viene la policía en este juego Cuidado, cuidado Cuidado Hijos de puta Vamos a ver que va a salir por ahí Va a salir por detrás Por la puerta de detrás Ah, ¿puedo abrir esto? Vamos a abrir esto Vale, perfecto Y a ver Ya, dale Ahí estamos ¡Uh! Le da por poco, eh Vale, y a ver que ahí entro Aquí tiene que haber algo valioso Una mierda Aquí no hay nada Aquí no hay un mojón Bueno, voy a abrir aquí Ya que estamos Abre Es Hulk, coño Vamos para escapar Nos algo ha servido, ¿no? De algo ha servido Vale, cogemos esto Que creo que es un micrófono Cuidado, policía Qué imbécil policía, eh Qué imbécil policía Vale, hay que ir aquí Hay que ir aquí, aquí, aquí Madre mía Anda que no nos queda sitio por ir Pues vamos a ir a destruir Las licorerías protegidas Vamos a ir Ya está, abandonamos la misión Joder, qué rápido se rinde la policía Me hace gracia, eh Repito Orden de persecución cancelada Abandonen la búsqueda Toma por culo Un policía menos Un policía corrupto menos Esto puede saltar, menos mal Un policía corrupto menos Vale, pues vamos a ir para allá Vamos a ir A destruir las licorerías A mi forma, evidentemente No tengo balas Muy bien, Chito Imagínate Si tú me estás poniendo los nervios Imagínate tú Evidentemente Esto es muy bueno Esto es muy bueno Porque se roba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Chito Que la has liado Cuidado, Chito Que la has liado No sabía que había Trens, sabía que había dos Bajamos Bájate, bájate, bájate 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 que la has liado mucho Me queda un toque Cuidado, eh Guau Ese hombre ya Ese hombre no se levanta, eh Ese hombre no se levanta Vais a tocar los cojones He visto algo, chicos No jodas que no puedo entrar ahí En serio tengo que entrar así, tío Venga ya, tío Tengo que entrar así O sea, eso me parece ridículo Me parece ridículo eso, eh Venga ya Va a recargar Cuando recargue Voy a ir a por tío Ya está Dios Hostia, que buena es esta copeta, tío Es la polla Venga, ya está Y ahora tú Voy a ir a por tí Evidentemente Ahí estamos Y abrimos la puerta Vale Y aquí la policía no viene ni nada Un tiro, tío En mitad de la calle Aquí nadie se ha enterado Coger pasta Coge la pasta Tú siempre la pasta Y aquí tiene que estar aquí, ¿no? La licorería Vamos a coger pasta No hay nadie Vamos a destruir esto Vale, destruyelo Destruyelo ahí Con un par de huevos Daño restante Tío, para eso coge un bazooka Y acaba más rápido, ¿no? Mira, mira Cambiamos el cargador Seguimos destruyendo Perfecto Vamos Vamos Vamos, Lincoln Ahí estamos Y ya queda esta Ay, mira Cómo pierde en pasta, ¿eh? Queda Vamos a por la otra Lo que necesito Va a ser balas y esas cosas Porque me estoy andando sin balas Lo que pasa es que, claro Aquí lo bueno es que tengo dos balas Pues las dos balas que tengo revientan Es lo que os quiero decir, ¿no? Que es como que He sido una escopeta Pero no me ha dado munición ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! A hacer de recadero A destruir licorerías Vamos al lío Vamos ahí De hecho voy Mira lo que va a hacer Muy bien Muy bien, Sito Muy bien la hostia que te acabas de pegar Es increíble esto ¡Vaya, venga! Cuidado Cuidado ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Me ha matado, tío Me cago en Dios ¿Por qué harme sin munición, tío? ¿Por qué harme sin puta munición, tío? Me cago en la puta, tío Voy a cogerme la pipa, tío La pipa creo que es lo más rentable Porque te da mucha más munición Y prácticamente De un par de tiros a la cabeza Mueres Hemos perdido 3600 Muy bien Muy bien, Sito Vamos a ir por aquí Que no hemos olvidado el viejo burco, coño Si estoy haciendo tus misiones de mierda No hemos olvidado de él Es que es para reventar en la cara, ¿eh? Bueno, de todas formas No hemos perdido nada Eso es lo bueno En el sentido de No hemos perdido progreso, ¿eh? O sea, el progreso sigue igual Así que no pasa absolutamente nada Venga, vamos para allá otra vez Vamos para allá otra vez Cuidado que os atropello No quiero atropellaros, chiquillos Vamos allá El solecito ahora Tiene que salir ahora el solecito, ¿eh? No podía ser otro momento A ver, vamos para allá Siempre Es que me hace gracia, ¿no? Porque siempre están los tíos ahí A ver si los puedo atropellar ahora Ahora los voy a atropellar Bájale, bájale rápido ¡Me cago en la puta! ¡No tengo munición! ¡No tengo nada de munición, tío! ¡Estráte! ¡Estráte! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Hijo de puta! ¡Venga, ya! ¿Cómo aguantas tanto, tío? ¿Cómo aguantas tanto, tío? ¡Más por culo ya! ¡Hostia ya! ¡Sin cabeza! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡La puta munición, eh! ¡La puta munición! ¡Ya está! Y ahora, este imbécil ¿A dónde lanzas el cóctel, hijo mío? ¡Que estoy en tu cara! Vamos a abrir aquí Abrimos ¡Uf! Por poco, eh Venga, ya abrimos Así no, ¿qué? Es que eres tonto, tío Es que eres tonto Venga, y ahora seguimos rompiendo licorerías ¡A romper licorerías! Venga, rompemos esta ¡Rompemos esta! ¡Anda, que no podría romper más rápido, Lincoln! Con lo bruto que eres, tío Y vas tan lento Vale, aquí Venga Así no, así no Ahora pide perdón ahora Tonto eres, tío Vamos a coger pasta El hombre aquí entra Como pero por su casa Cogemos pasta Siempre hay lo mismo Y aquí vamos a abrir Porque ahí he visto algo Aquí hay algo, eh Aquí hay algo Hay una esta de Playboy Ahí lo que... ¡Amigos! Hemos agordado un poquito el vídeo Porque estoy haciendo todo el rato lo mismo Y llevo, de hecho, 12 o 15 minutos Haciendo todo el rato lo mismo Y para que no estéis viendo completamente todo el rato lo mismo Lo acorto para grabar lo más importante No os habéis perdido absolutamente nada Simplemente sabéis que las misiones en Mafia 3 son súper repetitivas De hecho, es un fallo el juego Y bueno, ahora, pues seguimos haciendo bastantes daños Tenemos que acabar con esta gente De hecho, voy a entrar a saco Así, mira Yo ni pregunto Así Perfecto Y acabamos Cuidado El nuevo escopetazo está llevando a la cara Y ya está Y tú vas a llamar a la policía Los cojones Demasiado tarde Perfecto Y ya está Hemos hecho daño Nos hemos cargado Que nos tendríamos que cargar Mira, 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 mira Cuidado 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 Perfecto Escopetazo que me llevo Que te llevas Otro que te llevas Cuidado El cóctel este El hombre este Está disco lanzando cócteles Bastante gordo El testigo está llamando a la policía ¿A quién? No, nos piramos de aquí Rápido Ya tan por culo Nos piramos de aquí Eso es Y yo creo que A ver la misión Faltaría esta Vamos a ir para allá Porque queda daño restante 3.800 daño restante Y vamos ahí a porcito Leona Ahí lo ponemos Perfecto Pues nada Básicamente Lo que hemos hecho es Estar yendo a por licorerías Destrozarlas Un poquito Y eso que es lo que habéis visto Pero así varias veces O bastantes de hecho Y nada Absolutamente Pues hacer daño Todo el rato lo mismo O sea Es una de las quejas de Mafia 3 Que las misiones son Es lo que digo Este juego podría haber Llegado a ser una joya Una joya Y no exagero Porque la ambientación es bestial La banda sonora es bestial El protagonista es brutal O sea Lo tiene todo Pero ha fallado En una de las cosas más importantes Que es la jugabilidad Aunque a mí me divierte O sea A mí el juego me divierte bastante Pero claro Porque yo quiero saber Cómo sigue la historia Y evidentemente soy un amante de Mafia Y pues lo disfruto muchísimo Así que Yo ya sabéis como Entro O sea Yo mira Esta es mi forma de preguntar ¿Lo veis? Esta es mi forma de Esta es mi forma Venga Has aguantado cinco tiros en el pecho O sea Más que 50 ¿Habéis visto? ¿No? O sea Dos tiros a la cabeza Ese hombre Ser una especie de boss No por así decirlo Por llamarlo de alguna forma Ya ¿Y tú? ¿Vas a llamar a policía? No ¿Vas a llamar a policía? A ver si tienes cojones A ver si tienes cojones Vale Pues ya está Mira una playa Lol Lol ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está desgraciado el tío este Hostia tío ¿Aquí la peña? ¿De dónde sale? ¿De pronto se da un tío con metralleta? Vámonos Vámonos que se complica esto Mira, mira, mira Viene otro por ahí ¿Lo veis? Me hace gracia De pronto empieza a venir gente Mira, otro por ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis el mapa, no? Me hace una gracia Bueno, vamos a hablar con Birdonelli Vamos para allá No me jodas, tío No me jodas En serio O sea, soy yo el culpable encima ¿Sabes? Bueno, realmente lo soy Pero A ver, policía Señor policía No, si te parece estoy Bueno, señor policía Le voy a atropellar Digo una oportunidad Estoy sin palas Si te comes el genio Me vamos de loco Perfecto Pues vámonos de aquí Vámonos en el cochecito este Qué lento es La virgen El coche este Qué lento es Me cago en la leche Mira, mira Cómo gira Mira cómo gira Dios Qué desastre el coche Me hay que coger justo este Vámonos Vámonos por aquí Madre mía, amigos La policía me sigue A los otros mafiosos ¿Para qué, verdad? Me hace una gracia, tío Me hace esto una gracia Qué injusta es la vida Ya me vais a dejar en paz Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Salta la valla Salta la valla Que tú eres experto en eso Ya está Yo creo que ya está Me voy a ocultar aquí Me voy a ocultar aquí Y se acabó Me voy a ocultar aquí Bueno, vamos a ir a la misión A ver si nos deja Creo que cuando te sigue la policía No te deja Aunque no lo sé Vamos a intentarlo Vamos a pasar por aquí Eso es Y vamos a ir por detrás Voy a ir por detrás Cuidado que está la policía Por ahí No, cuidado Me va a pillar Y la voy a liar Me va a pillar y la voy a liar Venga, vamos a la vuelta Que no cuesta nada ¿Qué haces, tío? La gente huye de mí Es como Soy como Hulk Vamos a abrir Y hablamos ya Hablar con Donnie Y aceptamos Enfréntate a Sony Blue Pues venga, vamos a por Sony Blue Vamos a por Sony Blue Ya hemos hecho la misión De destruir y hacer daños Perjudiciales a esas bandas Y pues vamos a hacer La misión de Sony Blue Vamos a coger el cochecito este Que es manjete Voy a coger el chaleco El chaleco pone que está ahí dentro Voy a cogerlo ya que estamos Coger la pasta Me hace gracia que haya un chaleco A ver, ¿dónde está? Me hace gracia, ¿no? Que haya un chaleco aquí Intrusión, solo zona para empleados Demasiado tarde O sea, los empleados tienen chaleco Se ve Voy a abrir esto Lo abrimos Y a la policía hay al lado Esto es la hostia Hostia, me hace una gracia tú A ver, pues ahora Dicho esto Cogemos la pasta Mira, nadie se ha dado cuenta O sea Acabo de robarme el este entero Y nadie se ha dado Ni ha pestañado a nadie Pues venga, chavales A ver cómo voy de munición y eso Cómo voy de munición y eso 10-11 No está mal No está mal Y de todas formas voy a llamar a la equipa Dice que puedes ayudarme a guardar mi pasta Mierda, espérate, espérate Porque quiero guardar la pasta Ahí estamos Le dejo la pasta Imagínate, viene una tía Le doy la pasta y se pira Y nos vamos Vámonos Qué pesa la policía, tío La policía en este juego es súper imbécil Pero imbécil nivel élite Vale, seguimos avanzando Y vamos a la otra misión 200 metros, 200 metros Ahí estamos Estamos ya cerca Combate de vehículos Combate con vehículos Sí, lo sé, lo sé también ¡Wow, wow, wow! ¡Dios! Me va la farbola Me encanta la conducción de este juego Es muy cómoda, eh La verdad es que sí, eh Lo digo completamente en serio La conducción de este juego me gusta muchísimo Me hace mucha gracia Porque a principio del juego Cuando lo jugaba Decía Crimen presenciado por la policía ¿Crimen? ¿Me he cargado a alguien en serio? ¿Crimen presenciado por la policía? Pero esto es la hostia, tú No hay nadie Cuidado, cuidado Cuidado, vámonos Vámonos Que nos hemos tirado en marcha Me voy a esconder aquí detrás Va a pasar el coche por ahí Vale, ya está Se pira La policía en este juego es súper tonta Vamos a llamar a los refuertos, creo yo Espérate, antes Cuidado Vamos a llamar a refuerzos Porque esto Me da que se va a liar ahí dentro Entendete a Sony Blue Ahí está Vale, a ver Con cuidado Estoy aquí entrando como pero por mi casa Esto es la hostia Vale, esto está lleno de malos De enemigos Así que habrá que Vamos a por un chaleco Porque ya tengo Tenemos un invitado No hay duda Dios Ya, a tomar por ti Dios, este es un animal Yo, yo soy fan de este hombre Yo soy fan de este hombre incondicional Cogemos nuestro chaleco Yo soy fan de este hombre O sea, yo soy fan de Luke Cage O sea, de Luke Cage Digo yo Luke Cage es el de El de la serie este Es que se parece a Luke Cage También es un animal Soy fan de Lincoln Claim Ya, pues le pega el nombre de Luke Cage Si lo piensas Ahí está Persecución cancelada Persecución cancelada Pero veis un tiro tío aquí En mitad de tal Y no hacéis nada, ¿no? Acabamos Recargamos el blick Y recargamos la escopeta Me he dado cuenta Porque es súper lenta Abre Abre Despejamos todo Gracias por el dinero Un placer Tú también mueres Buah, como ha saltado Me encanta Me estoy cargando a todos así By the face, ¿eh? Como que es fácil la cosa Cuidado que ahí vemos uno, ¿eh? Por detrás, por detrás Cuerpo vuelto No gasto contigo munición No merece la pena Ya está Muerto Te rompo el cuello Chaval, que soy El puto Lincoln Claim ¿De qué cojones? Vamos a subir por aquí Ha cubierto vosotros Ira os ha cubierto vosotros De este caso ¡Ah! ¡Te estoy viendo! ¡Yo también! ¡Hello! ¡Hola! Mierda, se entiende la alerta Se entiende la alerta Coge, coge botiquín Capullo Polo Rabia ¿Dónde está el centinela? ¿Qué se llama mucha peña? ¿Dónde está el centinela? Ahí está el miedo ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, Lincoln! No, llame Esto está lleno de vaca Descuadrita Mierda, pero hay mucha peña Perfecto Cuida, cuida Me cambio Me cambio Me cambio a pipa Tu atención El muy cabrón quiere matarme El muy cabrón quiere matarme No te jode Súmate, súmate, súmate Eso es Muerto, perfecto Vamos a hacer la pasta Luego hablamos contigo Primero la pasta Y luego hablamos Este hombre se está forrando A coger pasta ¿Cómo lo haría? Entrar a los sitios Y coger la pasta Así de fácil Vale, te cargamos Con la escopeta Tranquilo que ahora estoy contigo Tranquilo que ahora estoy contigo Vale Y ahora sí que voy a estar contigo A ver, voy a coger otro botiquín Perfecto Tres botiquines Venga, ¿y ahora qué? ¿Tú qué quieres? Te voy a matar A este lo mato Soniblu A ver Joder ¿Sabes lo que me hará el carnicero? Esto pasa por hacer el gilipollas En el barrio irlandés Ya está Como si te voy a matar yo ¿De qué tienes que sufrir? Asegurado Negocio de protección asegurado Ahora Otra zona que nos quedamos, amigos Venga Esto es Esto y esto el rato lo mismo Pero es así O sea, no hay más Ahí estamos No, quedamos Allá, llamamos Llamadita Pim, pam, pum El matadero está despejado Envía a tu gente Eh No te preocupes por los cadáveres Mis chicos habrán que hacer con ellos Si recuperamos la destilería Ese gordo cabrón de barbieri No tendrá donde ir Gracias me hace, ¿no? No te preocupes por los cadáveres Mis chicos Quedan con ellos En esa época Lo que hacían era Descuartizarlos Y los hacían desaparecer Los quemaban O cualquier cosa Pero lo que sí que es cierto Que para que luego Los encontrasen eran casi imposibles O sea, ahí los cuerpos Eran como que Los hacían desaparecer Tomás Burck llegó al país de niño Cuando su padre huyó de Irlanda Posiblemente por su participación En la guerra civil irlandesa Después de morir su padre de un infarto Burck traficó con alcohol para prosperar Convirtió el alcohol ilegal en toda una industria Y Salmar Cano se fijó en ello Burck fue ascendiendo Pero no hasta arriba Porque no era italiano Asegurado Negocio de protección Asegurado Perfecto Y a ver Subornar a las policías Borra las zonas En su vida de policía Si no la ven del delito Se ha ganado Vale Vamos a subir Muchísimo policía corrupto Y la verdad es que mola Que en una parte Nos hagan enfocar Que bueno Pues que la policía Se puede retirar Alco ilegal Así que tenemos que hacer ahora Otra vez de daño Pues vamos a ver Interro a los contrabandistas Vamos para allá Y seguimos haciendo recadero Esto es constantemente Todo el rato lo mismo Entrar a un sitio Destrozar Entrar a otro sitio Destrozar Así vamos expandiéndonos Vamos eliminando a capos italianos Y vamos haciéndonos fuertes O sea, esto no tiene más Vamos reclutando amigos Vamos reclutando gentes Vamos a interrogar a este hombre ahora Vamos a entrar Perfecto Y bueno, ya sabéis Como es mi forma de entrar ¿No? ¿Quién te ha dicho Que puedes salir del holo? Pero seas imbécil A que voy y te reviento la cara Siempre es un placer verle Siempre es un placer verle Y aquí la gente Entra en su negocio Los clientes no pueden estar No hace mucha gracia Y le pregunta al carnicero ¿Qué le pasó realmente a Gle? Bueno Pues el carnicero Nos regala su puta sonrisa Y nos dice ¿Eh? Ahí, ya me voy a dar la rica Para que me venga Querido Siempre está el del gorro Con la escopeta Sí, más allá Mira, toma Llama de policía Se ha caído Se ha caído Se ha caído, LOL Se ha caído, tío Se ha caído del susto Dios Esa animación no la había visto La animación nueva, eh Ahí está Ya está Perfecto Y queda bueno, eh Queda uno que lo voy a reventar por detrás Voy a quitar el color negro Toma Yo te voy a quitar la cara Felipollas Vamos a quitar el que Es que la agenda aquí Es una flipada, tío Venga, interrogamos a este hombre Interrogamos A ver Siempre la misma animación Pero bueno A ver ¿Tú qué? ¿Has buscado armando huevos? Todo el dinero que ganamos vendiendo licor Sé dónde lo almacenan A este lo mato Descansa en paz, cabrón A este lo mato Siempre el recluto A este lo mato Ya está Y ahora arriba el par de polis Pues vamos para allá Estamos haciendo Vale, amigos Pues vamos a hacer Como digo Voy haciendo cortes De partes que no son importantes Partes que son repetitivas Ahora en este caso Tenemos que Bueno, pues aquí lo pone Matar a los hicarios de Bebes Vamos a hacer esta misión concretamente Y pues nada Vamos a tener que matar O sea, esto es con torre a todo lo mismo Esto es llegar así Y hacer así No Así Así se entra Se pregunta Yo, Lincoln Crane Pregunto O sea, disparo y luego pregunto Ahí estamos Me encanta Perfecto De uno en uno De uno en uno vais cayendo Y recargamos con la escopeta Para tenerla a tope Abrimos por aquí Esto lo odio Esto es una cosa que odio La animación esta de abrir las puertecitas Llega a cansar un poco Porque veis Hay un enemigo ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Muerto Perfecto Perfecto Pero de perfecto nada Vale, muerto, ¿no? Sí Menos mal Vamos a saltar la valla esta No asaltas, en serio Salta por aquí Salta por aquí Ahora sí Guau Y nos piramos rápido Dios Abre para hacer un objetivo Vamos a agarrar el cochecito Ya estamos Ya estamos Lo veis lo que odio Se tiene alerta Yo me piro de aquí Yo me piro de aquí Hemos acabado con el objetivo Que era lo que había que hacer Vamos a salir de la zona Vamos a salir de la zona un poquito Porque Vaya tela Y encima mirad la de policía que hay ahí Vámonos en el cochecito Ahí estamos Perfecto Y Paramos Vamos a parar Y vamos a ver que A ver Aquí Vito escaleta Hostia, Vito escaleta, eh Cuidadito, eh Cuidadito con Vito, eh No le toquéis los huevos a Vito, eh Vale Y aquí, espérate Además de que ha chargado un sujeto Burr dirige la maestra finlandesa de su garaje ¿Vale? ¿Por qué marco ahí? Habría que hacer Aquí está Habría que hacer esta misión Vamos para allá Pasar la vuelta Y vamos para allá Estamos a 900 metros Pues venga Matado el objetivo Constantemente tenemos que hacer Todo el rato esto Hemos Matado el objetivo Hemos Matado el objetivo Destruido las licorerías Que hemos hecho al principio Nada El recadero No tiene más Ni complejo El recadero Para que Buki, etc Aparte de ir eliminando capos Y más italiana Pues evidentemente Ir expandiéndonos, ¿no? Pero Esto es así Esto es así constantemente Todo el rato A ver si viene algún episodio Interesante De hacer una misión Como la del principio Porque ya me empiezo a juzgar Un poquito estas misiones, eh Hostia, que guapo está el suelo Ahí, súper mojado Qué gráficos tiene esa parte Cuidado, saltamos por aquí ¡Uuuh! Ups! No ha atropeado a nadie No he cometido ningún crimen Gracias, señor Dupri Vale, y ahora Me encanta cuando vas con un coche Me encanta La conducción de este juego Es una cosa muy, muy, muy buena, eh Vale, nos bajamos del coche Perfecto Y ahora Entramos por aquí Bueno, por aquí, evidentemente Podremos entrar por aquí Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí Que cabe alguna Siempre Otra vez lo mismo Venga Ya me empieza a cansar esto, eh Eso de... Joder, venga ¿Qué tengo que dar ahí? No puedo Claro que no puedo Uf, le da por poco, eh Le da por poco Era difícil, eh Claro, dos juegos Vas a desandarcuentas por el video, evidentemente Pero ¿Qué queréis que haga? Yo soy de disparo Y luego pregunto Ya lo sabéis, chavales Este siempre El hombre del gorro Con la escopeta Siempre El hombre del gorro Siempre con la escopeta Acordaros El hombre del gorro Siempre con la escopeta Siempre Vale, ¿aquí qué hay? Cogemos Destruy los campamentos de alcohol Ya tenemos un chaleco Ya que estamos Que es gratis Cogelo Abre rápido Cogelo Póntelo Eso es ¿Y esto qué arma es? Ojito, eh La hat man, eh No, no me interesa Esa mala escopeta La escopeta es una bestialidad Siempre está el hombre en la escopeta Vamos a irnos Se tiene alerta Mierda Vamos a ir por detrás Joder, 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 joder Venga ya Justamente tengo que salir por el lado De todos los mafiosos, tío Escóndete, escóndete Porque te van a reventar Escóndete porque te van a reventar Vámonos Mira la alerta Mierda Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos Vámonos, Lincoln Joder, coges el coche Justo esto Vamos, Lincoln ¿Lo has arrancado ya? Medio año para arrancarlo, Lincoln Venga, vámonos Eso es Ya está Ya estamos Venga, tira el coche, coño Necesitamos ayuda Dios, menos mal Menos mal, eh Y encima se chivan de que roba un coche Que esto es la polla, chicos Esto es la polla, eh ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Madre mía, ¿dónde tengo que ir? Uff Tengo que ir hasta allí, en serio Esto es coña, ¿no? Tengo que ir hasta allí, eh Es la polla esto Pues vengamos para allá Pues amigos Hemos llegado a la zona Me ha costado bastante Estaba muy lejos Y bueno, fijaros Cómo es una zona diferente En el mapa Así, aquí están los famosos Cocodrilos de Mafia 3 Que tarde o temprano veremos Aunque no hay mucho que ver Tampoco es una simple animación De que mata a uno No tiene mucho Y bueno, pues vamos a entrar A mi forma A esa forma Ahí está Y bueno, vamos a uno por aquí Dos de hecho Perfecto Y uno por aquí Otro por este lado Te doy Te doy Cuidado, cuidado 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 Menos mal que le he dado Un nuevo giro que Bustamante ha hecho Vale, ese es bueno Ese es bueno porque Se veía Y aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, mira Mira Mira, mira, mira Mira Menos mal que le he dado Dios Es que estoy jodido de vida, eh Estoy jodido de vida, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que lo vea Vale Dios ¿Gilipollas? Pues mi nuevo escopeta Te lleva todo en la cara Mira, gilipollas Bueno, este es un sitio Completamente diferente A ver, ¿esto qué es? Cuidado, vamos a darle Cuidado, eso puede petar, eh No sé si ¿Puede petar eso? Sí Daño completo Ahí estamos Habla con Mickey Pues ahora tenemos que ir hasta allí A hablar con Mickey Vamos a escondernos A ver que nos maten Así vamos a morir Vamos a cagar Vamos a ir con el cochecito de Herbie Y hablar con Mickey Burke Por fin vamos a hablar Después de hacer la misión de él Vámonos Vámonos rápido Giramos Vamos, Herbie Me encanta este coche Tengo un cariño Quien ha visto la película de Herbie Me entiende Así que nada, amigos Limpiado esta zona Vamos a hablar con Mickey Burke Tras haber hecho Pues eso de Hemos reventado un montón De negocios Hemos matado un montón De capos Hemos reventado un montón De licorerías Y me han ganado de pinchar una rueda Al puto Herbie Me cago en la hostia Así que chavales Camino Mickey Burke Vamos a ver que tal Ya tienes la atención de Carl Ha vuelto a la destilería Sweetwater ¿Sabes cómo puede reaccionar cuando entre? Es de esta gente chiflada de las ciénagas ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así puede compensar tenerle cerca Nadie conoce el Bayou como él Te debo una por esto, Nicky Joder, ya te digo Pues venga Enfrénate a Carl Beavers Hostia, ¿qué de cosas estamos haciendo en este episodio? Pues vamos a enfrentarnos a él Y yo creo que cortaremos este episodio 5, amigos Sí, yo creo que ya le hemos hecho el favor a la hija de Burke Y vamos a irnos a por este Tralkal Beavers Este hombre, Lincoln Clay Vamos, quien se lea a su expediente Este hombre va a caer en la perpetua fijo Porque menudo currículum nos tiene Lincoln Clay Me cago en la leche, tú Se ha cargado más gente ya que Hitler Joder Increíble Pues nada Tenemos que hacer la última misión Aquí la gente prende autobús Y yo a eliminar a Carl Beavers Vamos a ver qué tal Y por qué Porque, a ver Yo lo que no entiendo es que corro y la policía me Como que me mira mal ¿Qué pasa? ¿Soy negro o algo? Es increíble esto El racismo que hay en este juego Pues venga Vamos a coger el cochecito Cochecito rosa, de hecho Lo siento, pareja Pero os voy a joder Lo siento Ahí estamos Vamos a coger el cochecito Ahí está mi perro ladrando Si habéis escuchado Y, a ver Estamos a 400 metros Estamos cerca Estamos cerquita Menos mal que no tengo que recorrer medio mapa Porque si no Va a ser un coñazo De mucho cuidado Venga, vamos a ir por aquí A ver cuántos metros estamos A ver 200 metros 200 metros Vale, estamos cerca Un momentito Un segundo Vale, ya está Estaba poniéndome Una cosita Vale, ya está Vale, vamos aquí A 160 metros estamos Vale, pues vamos hacia allí Llevamos la farola 140 138 Vale, esto va a ser Como osito Ya sabéis como juego Yo entro Disparo Luego pregunto yo Disparo Está arriba del todo Así que tenemos que eliminar Sus súbitos Esto va a ser fácil Estoy Ya está Se me ha eliminado O sea, es que es la hostia, tío Yo soy la hostia con este hombre Soy la hostia ¿Puenta por aquí? Eh, la pregunta es ¿Puenta por aquí por el garaje? No O sea, vamos a tener que entrar a saco Vale, aquí hay uno, dos Yo me gusta Mira que odio el No sé si era bueno o malo Pero yo lo he eliminado Pero yo lo he eliminado por si acaso Vale, este está borracho O está muerto Está borracho Mira, tiene una botella al lado Vale, aquí hay otro hombre Este es de los malos Evidentemente Y está ahí Me hace gracia porque ese es un trabajador Y se ha quedado ahí como Boquiabierto Como dicen Se ha cargado como nada Este hombre es una bestia Maldita Mira, mira, mira De momento hemos eliminado ya un par de ellos Hemos eliminado un par de ellos O sea, hemos eliminado tres, ¿no? Tres menos Perfecto Vale, seguimos avanzando Vale, por aquí hay uno detrás Vale, este está muerto también Tres Dos Uno Cero En todo el pecho, ¿eh? En todo el corazón Le clava el cuchillo en todo el corazón El cuchillo ese tiene que ser la hostia Eso sí Ese cuchillo Vamos a ir rápido por aquí Cogemos botiquín De hecho lo voy a usar Bueno, no tengo Espérate Ah, no, no Sí tengo todavía Perdón Vale, escopeta recortada No me interesa Hemos cocido munición, de hecho Cuidado, cuidado Cuidado Vale, lo acuchillamos, ¿eh? ¡Dios! Me encanta eso Cuchillado y para dentro Ya está ¡Eh! Me estoy quedando a todos en sigilo ¿No queréis sigilo? Pues es una misión en sigilo entera, ¿eh? Hemos llegado hasta el Carl Babers En sigilo, ¿eh? Míralo Ya está Muerto Mira tú que fácil Ya está Hemos llegado hasta el en sigilo Perfecto el final Y ahora a ver qué pasa Toma Muerto Vale, uno menos Uno menos y uno más Negocio de alcohol ilegal asegurador Asegurando negocios de alcohol Voy a llamar este episodio Porque no O sea, estamos haciendo todo el rato Lo mismo en este episodio Por Burke, ¿eh? Burke y el alcohol Tiene algún problema, serio Vaya tela, tío Venga, llamamos Llamadita El polígono es nuestro Lo de siempre Burke, Burke ya es de los nuestros prácticamente A ver qué pasa ahora Ah, viene animación de los coches Llegando, ¿no? Como siempre Ah, no, no, está diferente Ah, sí, sí La misma, ¿veis? Dos coches Se bajan Se bajan como robots Mirad, ya veréis A ver si sale ¿Veis? Se bajan ahí estilo robots Estilo película Matrix Y van ahí al polígono como zombies Ahí en plan Uuuh, uuuh, vamos Y cómo convenció el señor Clay A Thomas Bull Vito Escaleta Y la mujer llamada Cassandra Para trabajar juntos Montó una reunión Les dijo que acudieran A una vieja plantación Del Bayou Cuando los tuvo juntos Les explicó Cómo iban a acabar con Marcano Lincoln podía ser muy persuasivo Negocio de alcohol ilegal asegurado Misión de la historia es bloqueada Mata al carnicero Yo creo, amigos, que lo vamos a dejar aquí Eh, a ver, espérate Vamos a ver un momentito esto Mata al carnicero El carnicero está cabreo Y quiere la cabeza del carnazo Que está perjudicado su negocio Qué suerte tienes Con el carnicero Pues nada Eh, o... Sí, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque vamos ya un buen rato Y aparte es un buen título Episodio 5 Y para dejaros con las ganas Porque el próximo Episodio 5 promete muchísimo Tenemos que matar al carnicero Y por fin una misión buena de historia Tras una... Bueno, este Episodio 5 Ha sido bastante flojo, la verdad Pero no ha estado mal Ha habido mucha acción Pero nada Hemos hecho, pues nada Eh, desbloqueando Negocios de Alcoholería ilegales Eh, haciéndonos con polígonos Como este Prácticamente fijaros Todo lo que nos hemos expandido Veis, todos estos territorios Esto por aquí igual Y haciendo muchos daños A las mafias Que Burg nos ha marcado Así que amigos Episodio 6 Que promete muchísimo No sé si lo haremos en directo O en forma de gameplay Como siempre Ya lo veremos Y bueno, de momento La historia pues Está algo más floja Que el principio Eso es un punto negativo Pero yo espero que Vuelva a pasar algo gordo Y nos vuelva a enganchar Esta historia de Link con Glein Pero bueno Episodio 5 entretenido Cuanto menos Así que déjame un buen comentario Un buen like Y yo creo que Burg Estará contento Con todo lo que hemos hecho Estamos hemos reclutado a Burg A su hija Hemos reclutado a Vito Todos se están fiando de nosotros Por lo que estamos haciendo por ellos Pero yo creo que va siendo hora De que ellos respondan por mí Nos vemos en el próximo episodio De Mafia 3 Este juego que en historia Es tan bueno y en argumento igual Y espero que nos siga sorprendiendo Porque este episodio 5 Ha estado algo frojo Nos vemos en el próximo Un abrazo Y espero que hayas disfrutado Un abrazo